Estamos en Duliquén, que es un pueblo en las faldas de los Himalayas. Vamos en nuestra caminata ascendiendo hacia ese Buda, que es parte del templo de Cali. Estamos todavía bastante lejos, en algunos 40 minutos, algo así. Desde ahí se supone que tendremos muy buenas vistas de los Himalayas. Nuestro amigo Susan estaba guiando por allá arriba, con los chicos en la escuela. Para allá sigue el ascenso. Con una vista impresionante de las faldas de los Himalayas, estamos aquí en Shantilan, entre este Buda. Basuta pasea. Sangay hastay, sangay lunay. Basuta pasea. En la mitad de nuestra caminata, hacia el templo de Cali. Acabamos de conocer a nuestro amigo Sujen, nos acompañó aquí, en la caminata. Aquí está con Betos. Este amigo subió todas las escaleras con nosotros, para venir aquí al mirador. ¡Ah, gordo! Todas estas escaleras que no están nada fáciles para el perrito. Sonido y trabaja. Sonido Y Trinaman Suscribete. Sonido yrigal de Cali. Vasuta pasión Chetalai, timbra mera Mil nadeo allá Duliquel, 6 de la mañana Tuvimos el despertador para agarrar el cielo antes de que tuvieran nubes Vean nada más como los brillos descubiertos Nos estaba esperando aquí por... Estamos a la media hora aquí Ahí viene el sol detrás de las montañas Amanecer en las humedallas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!